Iron Temple ¿Tú eres un guerrero? ¡Ja! ¡Ridículo! ¿Un guerrero? ¡Soy un psicótico delirante! Treasure Chamber ¡Te aplastaré como el insecto que eres! Sobreviviré Siempre lo hago Si tuviera un centavo por cada persona que matar ¡Ja! Mi cuchilla ha derramado más sangre que la tuya Sun Dove Esos cuernos serán un gran trofeo ¡Idiota! ¿Crees que ganarás? Night Market Supe que tienes un grito increíble Estaría feliz de que lo escuches Evan Forest Diría que eres retorcido y malvado Eso me conmueve mucho Night Market Sea cual sea tu historia, se termina aquí No, todavía no Solo estamos en la primera cinta Esto no será una guerra Será un asesinato ¿Listo para interpretar a la víctima? A Dragon Army Tus mejores hombres no bastaron ¿Cómo los mataste a todos? Yo De todos a quienes he enfrentado ¿Quién necesita un cuchillo? Ya estoy dentro de ti Bucket Si no puedes ser controlado Serás eliminado Adelante, soldado Inténtalo si puedes ¿Sóar administranuk? ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.